Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Como ciclista, Martín, te consulto y quizá este también es uno de los temas que han charlado con los otros deportistas en esta pedaleada por la vida. ¿Notaron que hay algún cambio en la concientización de aquellos conductores a la hora de convivir bicicletas y vehículos? El cambio que existe es en la medida que se mantiene firme el reclamo y se hacen campañas y se hacen acciones y como gracias también a ustedes los medios de comunicación que nos dan también lugar. Y bueno, la gente como que toma conciencia porque lo ve y después la realidad misma que cada vez hay más gente en bicicleta que circula en bicicleta. Y no solamente los residentes sino también los turistas y con este problema del tráfico que hay, también la bicicleta es una buena opción. Así que bueno, ese es el cambio, digamos, positivo que vemos en la medida que se hace campaña o que se ve el tema del metro y medio. Bueno, se suman también otras voces que tratan de llevar adelante proyectos como el de la ley nacional. Pero después cambios así a nivel de infraestructura, nada. Y eso es por ahí la gran deuda. Porque no es algo que empezó hace ocho años. Ayer estaba ahí, veía a Jadzi Bachman que desde el año 2000 logró tantas cosas, digamos, que se hicieron ordenanzas para las bicicletas dentro de la ciudad, para infraestructura. Y bueno, todavía no hay nada. Así que en ese punto es medio frustrante. Pero bueno, lo importante es también que los vecinos entre todos nos cuidemos y que como estamos viendo al lograr las bicis tratemos de, bueno, no asustarlas, de pasarlas y de no putear y de no generar violencia en el tránsito. Sino más bien de compartir y respetar. Eso es importantísimo. Sobre todo en esta época donde sabemos que el tránsito está colmado, hay muchísima cantidad de vehículos y también de bicicletas porque a la par también, como bien decías, no solamente los residentes sino los turistas que eligen ese medio de transporte para circular por la ciudad. Y lo importante es tomar esa distancia con el ciclista, respetar los tiempos y respetar también a la otra persona que está circulando con el mismo derecho con el que va en el vehículo. Es importante remarcar esto y también remarcar esto que realizan año tras año que imagino que desde lo emocional es muy fuerte, recordando a aquellas víctimas de tránsito, aquellas víctimas que andando en bicicleta tuvieron un accidente. Sí, también, perdón Natalia, recordamos a Félix, por supuesto, Félix Ledesma y a otras también víctimas, peatones, que bueno, la idea es como llevar conciencia, es un pequeño granito de arena que los vecinos nos ponemos, ponemos el cuerpo del día de la pedaleada y después también cuando se puede aportar algo, siempre estamos impuestos a, bueno, eso, a llevar un mensaje de pacificación en el tránsito, de compartir y bueno, ojalá se vayan dando obras de infraestructura porque está comprobado que en todos los proyectos cortos, si está en la infraestructura se anima mucho más gente y eso alivianaría muchísimo la carga de tránsito y está bueno también ser una ciudad amigable con los ciclistas porque somos una ciudad turística y bueno, nada, sería un golazo. Ojalá, ojalá que así sea y aprovechando la obra de remodelación de Bustillo que tiene incluido, por lo menos se piensa en una ciclovía, ojalá que se empiece a hacer un puntapié para muchos otros lugares. Martín, te queremos agradecer mucho este tiempo, este contacto con Noticieras 6. No, muchas gracias y yo les agradezco porque siempre del canal de ustedes, el medio siempre nos ha apoyado, así que gracias a ustedes y bueno, llevemos el mensaje de pacificación y tratemos de respetar el metro y medio. Gracias.